...porque vamos a acabar mucho de finales... ...que tenemos en primer lugar la presentación y la conferencia de los invitados de Alcácer... ...donde terminen habrá algunos preguntas... ...pero no podemos extender este tema más allá de la última... ...incluyendo lo que estamos... ...a partir de la una... ...embrará el secretario nacional... ...y entonces habrá un turno de preguntas generales al secretario nacional... ...por parte de los asistentes... ...pero deberéis invitaros a preguntas sobre política nacional... ...no es momento de tratar ni asuntos de violencia del partido... ...ni opción de políticas de violencia nacionales... ...así que aquellos que las preguntas no vayan en los sistemas... ...inmediatamente habrá una... ...se acaba la entrega del diploma... ...finalmente el discurso de profesura del secretario nacional... ...entonces espero que... ...que Manuel Canduela... ...en la presencia de los invitados... ...habrá muchas oportunidades... ...bueno... ...por desgracia... ...más que por fortuna... ...no hace falta ninguna presentación... ...en el caso de... ...de Ignacio el Banco... ...ni tampoco en el caso de... ...de democracia... ...y digo por desgracia... ...porque el motivo por el que... ...son famosos... ...pues lo conocéis... ...en el momento... ...en que... ...democracia nacionales invitó... ...estaba pensando... ...en que... ...como testimonio humano... ...es muy importante... ...conocer su experiencia... ...es muy importante saber... ...qué está pasando... ...qué se nos está ocultando desde el poder... ...cuando sistemáticamente... ...en esta Europa de bienestar... ...en estos países europeos... ...donde todo parece que va bien... ...donde todo es bueno y bonito... ...aparecen redes... ...organizadas... ...que secuestran... ...violan... ...y asesinan niños... ...lo peor de estas redes... ...no es que las... ...formen... ...individuos... ...psicópatas... ...ni individuos marginados... ...que serían... ...fáciles de erradicar... ...sino que estas redes... ...como todos hemos visto... ...en el caso de Bélgica... ...y como se ve perfectamente... ...en el caso de España... ...están directamente ligadas... ...a individuos... ...de alto nivel económico... ...y de mucho poder... ...que mueven los hilos de la política... ...mueven los hilos policiales... ...mueven los hilos judiciales... ...y conforman una red organizada... ...en el caso reciente... ...que hemos visto en Bélgica... ...hace nada... ...donde una asociación... ...ya desde hace dos años... ...había denunciado... ...el caso de pedrastras... ...en... ...en Internet... ...y hasta dos años más tarde... ...los no se les ha metido mal... ...no se les ha metido mal... ...a esta gente... ...entima vemos reacciones extrañas... ...siempre... ...en todo momento... ...en este tipo de casos... ...cuando al unísono... ...la prensa... ...empieza a hablar... ...de delitos virtuales... ...y de poner corto a Internet... ...evidentemente... ...lo grave del caso... ...no es que un degenerado... ...ponga... ...una fotografía... ...de la violación de un niño... ...a Internet... ...con vídeo... ...lo grave del caso... ...es que ese delito... ...se esté produciendo... ...se esté violando un niño... ...la solución... ...no es el corto a Internet... ...evidentemente... ...Internet es un foro libre... ...de ideas... ...donde la libertad de expresión... ...están cantando... ...unas cotas muy altas... ...lo que hay que poner corto... ...es que haya grupos organizados... ...de personas... ...que impunemente... ...secuestren... ...violen niños... ...a este tipo de delitos... ...en las noticias... ...lo hemos oído llamarlos... ...delitos virtuales... ...como si el violar a un niño... ...fue un delito virtual... ...eh... ...con esto quiero decir... ...que no lo estoy explicando demasiado bien... ...que se ve... ...siempre y en todo momento... ...incluso recientemente... ...un desvío de la atención... ...un desvío del verdadero problema... ...para llevarlo a un terreno... ...que no es el que verdaderamente... ...nos interesa... ...a los españoles... ...y a los europeos en general... ...entonces nada... ...sin más... ...yo ya ceder la palabra... ...porque... ...qué es lo que... ...de las buenas dos... ...gracias... ...yo ya tengo la palabra... ...a los más bien para los invitados... ...y en esta reunión... ...y es el... ...sí que hay todos... ...que digo... ...todos... ...y están desde hoy... ...y están desde hoy... ...pero bueno... ...es... ...chuele... ...no sé si es desde... ...que... ...y por eso hace que salga el trinco alto y se acaba de tolar en todas las plantas. Yo no sé cómo pronunciaste, yo no sé, prácticamente no sé hablar, sino que se ha explicado las ideas técnicas, las ideas técnicas, las ideas técnicas, y como bien han dicho vuestro compañero, que rápidamente en nuestro país hace ya muchos años y secuestran, y yo no les mando ni de su lado a nuestros hijos, con cifras y con más, depende de quien sea el que pilla. Antes lo hacían con prostitutas, pero desde que se puso de moda ansiedad por los señores que tienen mucho poder y mucho dinero, pues no quieren consacrar sus familias, y hay quienes proporcionan pues a nuestros hijos. Siempre ocurre lo mismo. Yo tengo datos recientes de que después de la muerte de mi calle van más de 30. Mi 30 es una cantidad escandalosa, porque una solidaridad para mí muy importante, pero sí puedo decir que ha basado mucho la cifra de desapariciones y muertes en nuestro país, debido a todo esto que estamos todo ocurriendo. Pero, como os digo, para mí una solidaridad es muy importante y por eso sigo luchando, para que reciben una red. Todas aquellas personas que tienen un poder, un poder definitivo y un poder social, lo que están haciendo en el asunto, por eso no se olvido hasta de nada, que esto se pare, que esto sea simplemente una pesadilla que ocurrió en nuestros países hace unos años. Estas redes organizadas tienen centros de gente en muchos países de Europa, entre ellos están nuestros y a nosotros, quien nos duele es nuestro conchon, nuestros hijos. Hace unos días solamente estuve en Valdeteñas, que es la última chica que ha desaparecido, y estuve con los padres. Una chica, no recuerdo, ¿sabes? El nombre, ¿cómo se llama? No son muy pocas, no lo sabes. Y bueno, pues esta chica tiene el mismo perfil que todas las mujeres a parte. Una chica muy normal, una chica muy estudiosa, muy bien, muy andada con los estudios, y su única intención era, en los momentos libres de Terenia, pues coger una bicicleta y pasear con esa bicicleta. Desapareció la chica, llevaba una mochila con agua para beber, y apareció la mochila con una de sus tablatillas dentro de la mochila, una bolsa de pátula, y dentro de la bolsa de azul una piedra que pesaba 5 metros. No apareció ni ella ni apareció la bicicleta. Y bueno, estos son, pues, las pequeñas pistas que van dejando, para que, quizás, a lo mejor, desintual la forma de buscar, no se cualquiera de las personas que esta gente ponen marcha, pues, para confundir, quizás, a lo mejor, 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 a lo mejor. Se investigan. Y siempre ocurre lo mismo, cuando apareció la humanidad. Y cuando la sociedad, como en el caso de ahora el riesgo de la ferida de Huelva, cuando desapareció Huelva, en el Oriente Aleixano, pues, desde el coro de Huelva se levantó, de manifestación, y tuvieron que buscar a un truco de turma, que se sacó el boca, y, en el caso de la muerte de Pica, la gente de la que se abrió a la calle, y buscaron por un truco de turma, aunque no hay un truco de turma, aunque no hay un truco de turma, y yo sigo pensando, la verdad como apuesta, de que nunca se explica. Y esto es lo que, lo que nosotros tenemos que dar cuenta de que es, a nuestro alrededor ocurren estas cosas tan graves, como es la desaparición de los rutos, de gente, de criaturas que aún no han empezado a vivir, y esto, a mi, es muy grave, yo te escucho una nueva desaparición, porque, eh, la familia, los padres, de algunos amigos, o mi vecino, o describen los retas, pues, quisiera que alguno de vosotros, se procediera igual, y comprendiera que para mí es otra familia. Es una familia que pasa en salud, que yo pasé. Pero, lo más grave de todo, es la que pasa esa criatura, desde que la secuestran, a partir de la muerte. Yo no sé muchas veces, mitad de ella, papá, y, 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 Y a las tardes también, esto no es el robo de una moto y el robo de un coche. Esto es un mucho barrio, el calor que duele. Y bueno, esto es lo que yo trato, desde que derraron esa distancia en la televisión, especialmente en la comunicación, porque ellos tienen el poder. El poder, ¿qué tal? A todo aquello que no les interesa. Yo recuerdo que la crítica que se pone hace un tiempo, es que en su momento, hacerse un abogado con Claudillo de España, donde tenía todo sabor de campo, que nos ponía un día a los llamar a fútbol. Llevar a un teto con el fútbol todos los días. ¿Para qué? Para que no pensemos en otras cosas. Tal ejemplo que es la filosofía del volumen y traves, que no piensen mucho mejor. Y cuando alguien se atreve, o alguien tiene necesidad de poner sus quejas o sus problemas o sus dificultades, pues parece que es incómodo y de creerlo más fuerte a todos los sentidos. Pues hace nuestra oportunidad emocional que a mí. Entonces, ello lo que trata es que en todos estos casos de desapariciones y muertes, pues que se queden como en algo que parece que no ocurre aquí. Yo tengo un inicio, en un inicio de la defacto de la fundación, recuerdo el periódico que llegan de distintos lugares, donde ya se ve pues la desaparición de una empleada chica sin ver, muy joven. Y todo lo que dice que viene a referirse es en un periódico local, un árbol o periódico, también del periódico, con la descripción, y está siempre en la página de esquelas, la página que no lee nadie, a los de que se ha dejado en la sociedad. Y esto lo hacen para que pasen desapercibidos, para que estén desiguales haciendo de las suyas. Y puedo decir que tengo muchas páginas de piedras, con criaturas desaparecidas. Es importante que estos se olviden, porque quizás un caso de Alcafe haya sido una resanada que haya tenido. Y, bueno, pues una forma de que la gente se olvide, y que es, para que no lo quede tarde, para que no puedas salvar el medio de la comunicación. Y a ver si yo me aburro. Yo creo que es lo mismo que pensé, el año pasado, y desde que empiezan los días, yo fui a círmelo, y que para no aburrirme, me voy a círmelo. Hacer como una mesa, para que la gente sepa, que seguimos ahí, que seguimos luchando, que seguimos queriendo justicia, que hicieron lo más importante para mí, que seguimos diciendo, ya basta. Necesitamos que todos nos sirvéis, porque se trata de eso, de muchas, muchas y muchas vidas, que pasan por, donde pasa a mi casa. Y esto lo tenemos que ver a mi casa. Esto es lo que yo, últimamente, quería que explicaros, para que supierais que estoy haciendo, porque, gente, nos va a ver una pérdida de segundas meses en las sitios, de donde reivindicar, una feria, bueno, que no sea el mejor sitio, pero sí que para mí es importante, porque es donde la gente, tiene tiempo, está ociosa, tiene tiempo, para recapacitar, cuando llega a casa, y comentar a mi, que me han visto allí, que sigo estando, presente, y que, por lo menos, algo hay que hacer. La gente, bueno, se acerca a mí, a la mesa, y me está echando la mano, le dice, sí, de la orden, que estamos todos contigo, y si un día hay que salir a la calle, pido, que estaremos ahí. Y esta es lo que sea, eso es lo más importante, de lo que sea, es decir, un día a la calle, y te mira a todos los españoles, todos aquellos, una vez he echado la mano, todos aquellos que me habéis dicho, que hay ahí conmigo, ahora quiero haberlos aquí conmigo, porque se trata de nuestros hijos, se trata de que les tengamos todo aquello, que para nosotros nos tiene un valor, y no somos capaces de agendiar nuestros hijos, no se hagan como se quiere. Eso es, lo que fundamentalmente es lo que hay aquí. Y como os he dicho al principio, pocos marcos tenemos que deciros, entonces yo prefiré que se admitieran una duda, quieren preguntarme algo, pues, me gusta más lo que me gusta más. Pues eso, tengo varias impresiones, contestar a vuestras dudas. Yo quería preguntarle, ¿cómo se interpreta ese veto? O sea, de repente de estar prácticamente a diario, en la televisión, diciendo este caso, diciendo otros casos, a pasar al veto más absoluto. Es que se han llegado a tocar ya algún estrato, o alguna parcela que digan, están llegando, están acercándose a la verdad, o al camino de la verdad, y esto hay que parar. Sí, sí, por supuesto. Yo me he centrado en una mesa con un medito, normalmente con unos y con varios, y lo he visto con mucho entusiasmo, porque han pensado que algo es de hacer al respecto. Cuando ellos han tocado el timbre, o han abierto las puertas pertinentes, les han dicho, iros por otro camino, que peligro a nuestro sitio. Y, por supuesto, que desde aquí hemos hablado, sin visos, muy importantes. A mí es perfecto, si no me gustaría ir a aclarar una cosa, porque claro, puede resultar sorprende, que lo que comentaba Fernando García, que es un país de norovidad europea, de norovidad más civilizada, que está hablando, de que pueda existir un grupo organizado, de personas, que con conocimiento, de los distintos estratos de poder, se dedique a violar, y a asesinar a niños, periódicamente. Así que en el diálogo, puede parecer una película, puede parecer una ficción, y puede resultar prácticamente. Sin embargo, la realidad es que es así. Y es así, una forma que se puede demostrar, impalpablemente. En el lugar, con las escasas estadísticas, que existen en este país, porque solamente, no hay estadísticas de desapariciones, las estadísticas de desapariciones que hay, a ver ahora el cuerpo nacional de policía, con la directora general de la Guardia Civil, evidentemente consta en las denuncias de desapariciones, pero como en la mayor parte de los casos, sí los que no desaparecen. No, lógicamente, no consta ese nuevo dato, tampoco lo tenemos. Pero, para que podáis obtener un dato, que realmente es un problema, pues porque se tarda 48 horas, en poner una denuncia, que en el año pasado, desaparecieron 104 menores de 10 años, en este país oficial. De esos 104 menores de 10 años, que lógicamente, no se van por su propio pie, no se van por su propio pie, sino que desaparecen, y que al menos han estado desapareciendo, en 48 horas, no sabemos realmente cuántos, han aparecido, o cuántos han regresado a su propio pie. Lo que evidentemente sabemos, es que muchos de ellos no, porque nosotros, bueno, en la policía, creó una fundación, en la cual, lógicamente, pues, intentamos ayudar a todas estas personas, que viven un caso similar, y nosotros, lo único que hacemos, es rellenar los hiles constantemente, de personas que nos dicen, mi hijo desapareció, y no, pero es que no ha aparecido, y no puedo preguntar, bueno, pero esto, si se pusiera en, en poder de los medios de comunicación, lógicamente, sería una, una noticia de gran ordenamiento social, que sería cierta relevancia, y no, no nos enteraríamos, no solo que desapareció, el niño de Somosierra, o el territorio de Málaga, sino que hay, los hermanos que nos dicen, ¿qué es lo que ocurre? Pues, en lugar, que en respecto a este caso, existe una absoluta, que no es una informativa, una absoluta, que no es una informativa, porque todos los hiles, que nos hemos participado a la prensa, ninguno se ha publicado, incluso varios de ellos, se han perdido, porque los hemos participado, o hay revistas freelance, que tenían contactos, para que no parecía, que eran nosotros, pues, que tuvieran publicado las noticias, los han metido, por importantes cantidades económicas, a diversas revistas, y sin embargo, nunca se han publicado, desde el proyecto de los investigadores. Pues, todos los datos, que nosotros teníamos, elaboramos unos informes, y, el último, de los trabajos, que realizamos, como estaba diciendo, Fernando Arria, pues, precisamente, pues, empezar a escalar, en los diversos puestos oficiales, del Ministerio del Interior, crear diversas mesas de trabajo, para, empezar a, a cumplir, que datos que teníamos nosotros, que es lo que se podía hacer, hasta, finalmente, en vista de la envergadura, que tenía el problema, que era mantener, una entrevista, con el Ministerio del Interior, que estaba, de una entrevista, y la entrevista, fue una entrevista, de Marcos, la Secretaría de Educación, a Puerto Estrada, en la cual nosotros, impusimos, la situación, ya conocía con la actividad, todos los trabajos nuestros, los dos yres, que nosotros teníamos, y nombró, a una persona, de su gran confianza, o de sus asesores, como la persona que iba a estar, en el caso de nosotros, para trabajar sobre el tema, y, fundamentalmente, puso a nuestra disposición, el que está considerado, en este país, como el investigador, de los cuartos importantes, de la seguridad del Estado, que es el general, y es el general, gente de investigación, de la barra, nosotros mantuvimos, una reunión, de trabajo con él, una reunión, de trabajo con él, de los siete horas, la cual nosotros, necesitamos, todas las preguntas, que teníamos, toda la documentación, que nosotros teníamos, y él nos dio, su palabra, de general, y la barra, de la barra, y en menos de una semana, iba a dar respuesta, a todos los interrogantes, que nos planteaban, porque se nos había solicitado, con la publicación, la reunión, que las preguntas, que nos pusiéramos, que se nos respondieran, las posicionamos, por escrito, que se ha que mantuvieramos, la reunión. Nosotros, estuvimos esperando, una semana, estuvimos esperando, dos, estuvimos esperando, y estamos esperando, todavía, a que se nos abren, a que se nos abren, las preguntas, del ministerio interior, o que alguien, ya da respuesta, a los problemas, y a la situación, de los interesantes, que nos estamos haciendo. Esto yo comprendo, que es realmente difícil, de entender, porque parece, inusplicable, la idea, normalmente, es la estrategia, y la estrategia, que crearon, por este mal caso, desde el cuarto, el próximo momento, determinado, antes, pudimos confidenciar, socialmente, a la gente, de que estaban, las cosas mal, a nosotros, se nos dejó, fundamentalmente, porque estábamos, dentro de un espacio, dentro de un programa, que ya restaba, una gran credibilidad, al tema, y esto, por supuesto, para ellos, ellos pensaban, que quizás, en ese forma, iba a tener, mucha mejor repercusión, sino que nosotros, en el programa, esta noche, empezamos, en ese sentido, y lo habíamos dicho, en el cuadro semanal, y se hubiera caído el país, la diferencia era, desde ese momento, cuando comprendieron, que, desgraciadamente, para ellos, la credibilidad, que tenía, y lo damos las audiencias, en el momento, y se hubiera algo, que era, y ya era, lo que concreta, y con disovencia, la censura, y de que se más prohibió, o sea, a partir de entonces, no han vuelto a aparecer, el primer medio de comunicación, no hay manera humana, de hacer, el primer medio de comunicación, y sobre todo, la censura, que hay para, entonces, la centralidad, que se notaba, las agencias, de noticias, que es más que institucional, Cualquier noticia, relacionada, con asuntos de desaparición, de personas, quien tenga, el menor disovencia, o menos desaparecer, o relacionado, lo que ha sido, y no hay que hacer, que se facilita, la financiación, la financiación, los hombres, que son, los grandes proveedores, y, todos los que buscáis, jamás saldrán, entonces, algo que, desde aquí, a la gente, se ha dicho así, de hecho, está en concreto, según bien, la verdad, Miguel Ricard, el único, con las cabras, que se ha hecho, en su sentencia, la noticia, era de gran trascendencia, puesto que hacía, ciertas revelaciones, de importancia, en su interrelatorio, que se le ha hecho, aquí, se puede ver a la lancha, acudieron varios medios, de comunicación, ese interrelatorio, y yo creo que estáis exactamente, igual que nosotros, porque no sabéis, el que da absolutamente nada, y el interrelatorio, es igual, que no sabías exactamente, cuando se produjo, y las situaciones, que volvían, también, con la cual, el periodo, con la cual, el periodo, han abierto, varios, varios, que son jurisdicciones paralelos, y sin embargo, nadie, ha publicado, una zona adicional, al respecto, que por qué ocurren, estas cosas, pues eso es lo que yo creo, que son más que entendados, sería la de análisis, o el proceso psicológico, lo que sí, pero estarían dados, algunos años más, cerca de cómo, es posible parar, el periodo. Fundamentalmente, el gran problema, que hay, es la manipulación, con EMS, y con el periodo, y con el periodo, y con el periodo, y con el periodo, no hace muchos meses, la prensa, se sacudió, con la aparición, a ser de cadáveres, o lo que se llamó, la casa de los horrores, de Castellón. Sin embargo, inexplicablemente, todos esos cadáveres, que habían aparecido, de su preso, serían cuadernos examinados, ahora resulta, que el hijo de nosotros humano, que es un hijo de los homódeos, y que la casa de los horrores, de Castellón, no había, en el periodo, como ese caso, podríamos tener, los egres y la casa. El segundo, es el reto sumario, de la apariencia, de ese reto sumarial, en casos, de una gran trascendencia, social, y como se ha estado buscando, al Comité, una profesora, de la comunicación, que todavía, no sé si sabe exactamente, que lo contribuyó, porque hay un secreto sumarial, que impide, con un saludo, la fuerza de autopsia, que impide, que en un momento determinado, se puedan formar lesiones, para efectivamente, poder demostrar, que estamos hablando, a las mismas manos asesinas, en los distintos lugares, en los hechos. Otro de los detalles, que la fuerza de seguridad, basa en su ineficacia, en las investigaciones, es que, no tienen, o con esto, conectadas en el datos, la Guardia Civil, de cualquier provincia, o la policía, de cualquier provincia, que investiga un crimen, no tiene manera humana, de conocer, si cualquiera, de los casos, pacientes, que hay en cualquier punto, del país, pueden presentar, la más mínima, de conexión, o pueden existir lesiones, o pueden existir, con una preocupación, que pudieran, interrelacionar, estos casos, y fundamentalmente, el tema, desde luego, de la falta de investigación, es que, con una tremenda, tensura encubierta, que ha provocado, y que es un debate, que no se ha habido, en este país, la aplicación, de un auto, la aplicación, de un auto, 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 lleva siempre, en un auto, la responsabilidad, y la responsabilidad, del medio, que frenan, asumidamente, a que cualquier, medio de comunicación, abra sus preguntas, como a la información, sino mucho más, a una intervención, en directo, en un programa, y, indudablemente, nuestras, en diferentes programas, se van a gastar dinero, a los medios de comunicación, así que, ya no, en cualquiera, las 28, que de ellas, que nos encontramos, en cuenta, en la información, sin embargo, sorprendentemente, las personas, a las que nosotros, acusamos públicamente, en el programa, de esta participación, que se siente, y de formar parte, de esta red, y las 4, de los medios de comunicación, también, que son cargos, de cierta renovación, en este país, uno de ellos, incluso, fue el presidente, del gobierno, de la función, de San Josbal, que se puede hablar, y cuando las, desde el primero, uno de ellos, se que le da, a nosotros, y el asunto, sigue, realmente, en la relación. De todas formas, si quería comentarte, si se ha crecido, un cambio, en la actitud, en los medios, quizás, sería, por esa, esa nueva aplicación, del cuerpo, ojalá, cuando se empezaron, a dar, los nombres, según este tratamiento, ¿no? Sí, porque evidentemente, mientras, se pusieron, el dedo en la llaga, es, todo, ellos, sabían, que tenían, un arma, que luego, utilizaron perfectamente, e incluso, además, no, el propio, que nabal, lo que aparecieron, que no sabían, o no sé qué decir, y la mejor manera, de cobrar al caso, era, convertir al caso, en un cinto, al final, de mirar, todo, lo que no había sido, el cinto, que no había, el que no había, el que no había, sido, igual, la espalda, el que no había, la idea era crear, una confusión, alrededor del tema, para, desvirtuar, donde estaba, la información, verdadera, la ola, la falsa, y al final, no se, llegara al momento, de que, bueno, estaba más claro, porque, no se sabía, realmente, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, se generó, también, es un problema, rarísimo, que, es que, inexplicablemente, el Consejo de nuestros, con registros, ha detectado, algo, que me parece, prácticamente, grande, como es, lo que ellos denominan, la prohibición, constitucional, la prohibición, la prohibición, la prohibición, lo que es, una de las censuras, más importantes, puesto que, esta constitución, lo que ampara, claramente, es que, las vistas, de la prohibición, son públicas, y el hecho, de que sean públicas, es para que tengan, la prohibición, no para que, todos los actos, que se den, los mal llamados, para la prohibición, sean actos, que ellos mismos, se guisan, se comen, y con sentencias, que hay que agatar, porque no nos quedan, algo, y no me han dado, y no me han dado, y no me han dado, no me ha dado, y no me ha dado, del miedo, si son capazes de matar criaturas, que no puedan hacer con nosotros. Pero bueno, yo, aunque llevo 42 años en Valenciano, soy de un barrio de Sevilla, que se llama Adriana, me dice que hay muchos toreros, y en los toreros, si no te metes en el ruedo, no torreas. Y cuando uno está tratando de defender lo que yo tratando de defender, tengo que meterme en el ruedo. Y esta gente que amenaza y se va a ver el ruedo, bueno, pues me llevo en la otra puerta. Pasó mi hija tanto el ruedo, que le hizo falta una vez que ella venía y se llevó el ruedo. Si nos ocurre es que, desgraciadamente, a nosotros no habrá que una de las familias que se designavamos. Yo he tenido que vivir algo, que no debe ser nadie, que no han sido secuestradas por miembros de las puertas de sociedad que están en este país. A partir de entonces, la vida de la toda la familia, la familia, la familia, la familia, el equipo, no es que se convierta en un hicierno, pero únicamente siempre planea la paranoia de que sabes que efectivamente están en este país nosotros. Y que lo único que nos salva es estar en la calle, ser conocidos en las familias de comunicación, que la gente sepa en la asistencia y que pueda tener más escándalos en todo el público o en cualquier cosa. Mientras nosotros no consigamos las pruebas que necesitamos y que de nuevo vamos a conseguir para que esté escándalos en este país, y que se acabe, es para que todos los escándalos en este país, que es el banquillo de los acusados, que en ese momento, de nuevo, los días, los días, los días, los días y demás. Bueno, sorprendentemente, el tema de las semillas de una forma, básicamente, de intentar provocar esta salida a los medios de comunicación, a estrellarse contra nosotros, como he explicado antes, con la responsabilidad civil y solidaria del universo medio de comunicación, en el espacio ocupado, tanto en Telecinco y en Cana, como en Valencia, que son la mayor parte de nuestras intervenciones. Eso hace que, obviando los medios, tengan miedo a que participen a personas como nosotros, que les voy a educar, van a permitir que estas querellas, con solicitudes multidisciplinariamente, de indemnizaciones por aquellos otros. Y, lógicamente, como hemos dicho antes, tenemos, yo no sé cómo, no recuerdo, creo que son 27 o 28 querellas, distintas, vaciadas. Ninguna de las querellas va a llegar a un fin, eso es algo que tenemos a hacer, claro. Sin embargo, lo que sí están consiguiendo es, que hay constantemente, digamos, que estamos visitando, tanto hay cuatro de la hora de Cribe, con la salida de la policía, como en los que van a llamar a los medios de comunicación de justicia, pues, para hacer declaraciones, para presentar papeles, y un género que contrata uno de esos equipos de abogados, de procuradores, que han tenido los gastos, las preocupaciones, y ello, realmente, uno, pues, es una respuesta absoluta, de nada, en el que habita este tipo de querellas, puesto que la que habita el justicio, al ser funcionarios, y, supuestamente, querellarse por delitos cometidos en el principio de sus funciones. Es una forma como un clave de abogados, y, sobre todo, fundamentalmente, dar más publicidad. El hecho de que esa obra publicada en los medios, en el abogén, se querellan un portal, en los funcionarios tal, se querellan, en los jueces, se querellan, en los fiscales, se querellan, en los coerences, se querellan. De alguna forma, es un intento de rescar y de debilidad a los que se están planteando, aunque ellos, lo saben, que en el principio, ningún juez en nuestro país, no hubiera tenido ninguna de las que leyes que se han presentado por nosotros. Lo que pasa es que, claro, es lógico que una que leía presentada por todo el magistrado de la Audiencia Valenciana, y no puede buscar nada en el momento de la basura, o se la presenta el magistrado de la Audiencia Valencia, o los médicos forenses, o la presenta el magistrado de la Audiencia Valenciana, o las que se han presentado por todo el magistrado de la Audiencia Valenciana. Bueno, puedo decirte que una de las querellas, una de las frases que denuncian, los de la Audiencia Valenciana, denuncian que Juan Ignacio le dijo que trabajar más. Entonces, si por decirlo, uno trabaja dos temas y debe ser de tonterías, es creyable, pues bueno. Y a mí me ha publicado una que le he dicho que está viejo y chochea. Pero, ah, es que está viejo y chochea. Entonces, esto es lo que lo dijo, que tenía que, como ya tiene 65 años, y no lo dijo que ese fuera un día de televisión, yo me tenía que ir a un balneario a beber agüitas termales, porque ya está viejo y chochea. Y eso fue porque estaba indignado, porque la SEU de San Pablo en Valencia, no sé si conocéis, pero que algunas conocéis, es donde estudian derecho todos los universitarios. Y él impacta clases allí. Y bueno, pues, vinieron los estudiantes de la SEU de San Pablo, y me dieron todas y cada una de las firmas de todos los estudiantes, en solidaridad con la lucha que lleva a cabo. Y además me dijeron, chicas jóvenes, estudiantes, donde le he dicho que está, como dijo, un sábio. Porque le dijeron los tiempos a todas. Y yo, pero si no, pero con la duda. Y a todos los latinos, y entonces me indigné, y se lo dijo en televisión que tenía que ir a un balneario, o no sé si se le diera de confrentes, o más o menos que vino a la fecada, y la nuclear, a veces hay que ir a confrentes. Pero no vamos a visitar a esos objetivos, o menos que ya se le diera de confrentes, o menos que ya se le diera de confrentes. Realmente, el paciente, el riqueal, entre otro mundo, el que nos dijeron, ¿qué ha hecho aquello este tipo de abuelo? Pero no sabemos nada. No sabemos nada. No sabemos nada. No importa nunca. No podemos decir que es un baile. Que lo hubieran, como solo en los casos, En este caso, tenemos que buscar a alguien por el coge de estudios, a ver a quién coge, vive en este, lo coge en los internet y lo primero que le dice, mira, nosotros pensamos que tú eres. De momento, tienes aquí tantos delitos pendientes y van a acabar a cumplirlos a partir de mañana. Firmando esto, y así, ya tenemos gente, y vas a estar en un sitio bueno, en la cárcel, como te vamos a curar de violación, pues te ponemos aparte, vas a estar bien, vas a salir, veinte cuantos años, vas a cumplir, vas a cumplir, vas a cumplir, seis, siete años, tienes aquí más, por lo que te has hecho. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo a firmar, bueno, ahora voy a decir que tiene el centro de lo implorado, y entonces viene el pueblo otra vez, dice, ¿alguien se ha hecho un muchacho? No te he dicho yo, venga, no lo caes más. Y ahí, tú ahí topados, le dice, bueno, es que uno dice a ustedes que resultemos en el patio, hasta que desvigamos, y vas a poner un trabajo que te ha sido tú. Y luego, pues después de su mando de un calentón, le mandan a Pablo pisar la flora, que es para él, que es una madre con fuerza abierta, y se coge su una habitación, y se pone en sí. Y cuando el hombre, después de la fruta, no sabe dónde está, en el que firme, pues sí. Si no más que el papel de las opciones suyas, el firma que está en medio del polio. O sea, es que lo que estamos firmando, es lo que uno va a formar de la fruta. Y ya está. Muchas maneras, a pesar de, pues, hablar con la economía de la fruta, si no este tema se nos ha ido a la marcha, es así, lo único que le traje a la fruta, es que no se le traje a la fruta, es que no se le traje a la fruta. Nosotros mantenemos relaciones con Miguel y Ricardo, con la posibilidad. Y no es una situación económica, sino que es una realidad absoluta, que en Miguel y Ricardo no ha decidido jamás la verdad. Lo que puede es que en Miguel y Ricardo tenía, en los solicitos, un solo dos solicitos pendientes, y lógicamente no es importante, porque ya no se ha terminado, y se ha hecho favorable, que se ha terminado, en el mismo tiempo, y se ha terminado, en el mismo tiempo, y se ha terminado por los delitos. Durante el juicio, en Miguel y Ricardo, porque parece que hay otro proceso en marcha, ¿no?, sobre el caso. No conseguimos que se quede en su medio ambiente para Antonio Andrés y otros. Sí, otros. Quiero decir que cuando cuando todavía estaba el proceso anterior en marcha, ¿hubo algún tipo de desmarque entre la acusación particular popular, creo que era la asociación de una esfera Capcomodos o así, algún ruido, porque yo me recuerdo de haberos visto la misma estrategia con vosotros, que en su creación esta, en que presentaron a una señora y luego de repente empezaron unas tensiones tremendas entre la asociación y vuestra idea o vuestra estrategia, ¿no? Bueno, no era una cuestión de estrategia, vamos a decir, desde un primer momento la acusación popular que me ha presentado la asociación era Capcomodos, en el momento en que el sumario y el sitio público y el sitio de estudiar el sumario, pues no tenía la misma la misma actividad que nosotros es decir, en principio, las cosas que me está haciendo. Realizaron un trabajo que la verdad bueno, para que algo bueno, fue importante, de hecho, fue el abogado de la asociación de la Cámara que consiguió que por dos veces consecutivas se reabriera el sumario, que había sido cerrado el grupo de institución para que se realizaran nuevas pruebas y evidentemente no es que las estrategias transconjuntas es que realmente el público que había intentado montar con el caso que hace el mundo raro, se ha vuelto que cualquier persona que le haces un área está completamente de acuerdo. Hay piezas que faltan y piezas que son. Y eso no ha guardado a los ciudadanos. Nosotros planteamos realmente que eso se hace. De hecho, había salido en el que nos ha tenido en el que se ha ido y en el que nos ha ido a la situación. Lo que ocurre es que en el momento en que nosotros ya amenazamos por aplicar los nombres y realmente con el que se ha ido a trabajar en la que se nos ha ido representados y a ver eso es lo que ocurre. A partir de ese momento no es que se desmarcaran sino que hubo un cambio profundo en el sentido de decir que la versión oficial es la verdad. Así la primera vez y la primera vez. Y eso fue lo que realmente nos sucedió porque nosotros podíamos entender perfectamente que ellos no estuvieran de acuerdo con la estrategia que nos presentan lo que nosotros no entendíamos es que después de casi 5 años manteniendo a los tribunales que realmente las cosas no eran así que en el momento nosotros decidieran acusar a la medida se dedicar y mantener y mantener y que la exclusividad que habían sido dos pasos a los 40 años y supuestamente duraban los dos pasos de ese momento. Y a partir de ese momento lo que nos dio prácticamente se llevó muy desutilizado por los medios de comunicación pues ahora en el tratamiento de partes que prácticamente a los tribunales nos conducía a nada pero que desde luego a ellos nos conducían a la medida y el hecho de que digan que ya que tampoco se nos llevamos en el tratamiento de la investigación que han llevado y ahora mira lo que son los satánicos y demás yo me quería preguntar eso ¿creen que en la vida de un coño a ser un grupo satánico bastante violento y secretos o ¿cuál se desestanifican las mafias del sexo o como un sexo violento como se puede llevar a... Es que es un es un condenio porque no hay cosas sobre todo son gente que se presenta mucho poder y después de estar en una orquíada del sexo en sangre pues llegan a su casa a rompan a sus hijos y los besan porque siempre pues y coman un mazo y en parte de ellos entonces se les puede llamar un grupo satánico porque son muchos de estos que se les puede llamar y van a su poder en eso y ahora había el tema que se puso de nuevo que ya tiene un poco de temas que las familias las flores que asesinar a la gente en directo hacen todo lo que supuestamente o que no era el caso ¿no? Sí, pues lo que ocurre que también hay un grupo de gente que a la plombra de ellos habitan en sus pecho guías y entonces unos a otros tienen cazados y cuando alguien intenta deslizar de la mano de alguien pues entonces se llaman al orden y se caen todos de la mano y se caen de la mano y se caen de la mano hay un sexo sentido y eso mejor no lo hacemos de lo que te dicen las cosas como son pues de los principios me di cuenta que había mucha risa en cerrar a todos en acabar a todos y culpar a Antonio Igles que se ha parecido ayer y ayer y ayer y entonces basándose en esto pues elaboraron el plan y elaboraron el sumario pero yo pensaba que todos abogados desde el principio hasta el que me ha presentado a mí que era el artículo con el obviamente alejandro de la colegio 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 pues ya dijo públicamente el caso contrario todos estamos de acuerdo ha sido pido rica desde el hecho no hay ninguna duda pero a continuación dice no lo he podido leer el sumario no lo he leído el sumario y le acuerdo a todos me lo he hecho porque digo vamos a ir y conmigo lo contaban entonces yo empecé simplemente a observar me empecé a observar y escuchar y llegaba a la conclusión que sí lo tenía interrumpida y es que el artículo inglés fue pues un servidor de un grupo de gente pues que lo mandaban algunas veces a limpiar después de la fiesta y conocía algunos lugares donde posiblemente hubieran cosas comunes y era una persona incómoda al mismo tiempo que se quita ya una persona incómoda cuando un servidor de ellos ya conoce más de la cuenta pues contratan a otro y el padre que ese lo desaparece y así no sabe no tiene un acceso a ellos se quitan se quitan a una persona incómoda del medio y además les sirve como tapadera para lo que ellos necesitan unos culpables cogen un nivel de tal que no sabe nada del asunto de la misma cartilla y ya tienen los buscados y yo creo eso siempre desde el principio me da a más de 5 años estoy diciendo que Antonio de laés no hubo que y que no les muestra nada cuando sabe de pesar quizás lo me cuento que el día para que no fue eso y dicen ¿cómo fue eso de quién podrán ser el saldo del lito del señor y pensando que puede ser de Antonio en el día y de la noche y lo analiza la fundación niñas de Alcácer han sufrido algún tipo de boicot o de presión para ganar de los pies de momento llevamos un año en el tanto de la vida de la ciudad de la ciudad no, por eso vengo a comentarte una noticia que salió no hace mucho de esto no, no el Ministerio de Asuntos Sociales de lo cual nosotros detenemos a ser una una fundación y yo los beneficiarios están dentro del campo del Ministerio de Asuntos Sociales requieren unos trámites que no son mínimos es más la fundación de la ciudad en el cual se realiza la fundación de unos estatutos nacionales que además vienen marcados por ley y que se pueden mover prácticamente donde casi presentan muchos estatutos y el Ministerio de Asuntos Sociales suele resolver en un plazo máximo de revisar los datos y las interpretaciones no ha habido una sola fundación en España que ha dejado a más de 30 días de manifestación y nuestra documentación es que nosotros nos vamos a quedar en el caso y nosotros nos vamos a cumplir porque se llama un libro durante una semana duramente y seguimos sin tener una fundación el día que nos falta una fundación más pero además con una absoluta negocia porque nosotros desde el primer momento cuando se decidió de realizar algunos cambios estatutarios que siempre eran antes de nuestra reforma y además de mí en lo que podían ser los fines de la aplicación y los beneficiarios que es lo único que hacía que nosotros nos vamos a explicar pues lo único que nosotros hicimos fue un abogado de que nos vamos a explicar la asesoría política de la delegación de la aplicación en el Ministerio de Asuntos Sociales a proponer que se va a aportar y usted tiene que hacer eso porque ¿cómo lo pongo? ¿cómo lo pongo? ¿cómo lo pongo? ¿cómo lo pongo? porque se va a hacer otra nos mandan un escrito y dicen ahora es un estadien pero falta aquí que es un plan de la asesoría no la ve y seguimos sin tener legalizada la aplicación ¿qué implica eso? pues implica un tema aquí claro nosotros quizás cometimos realmente ellos lo que tenían miedo es que nosotros pudiéramos en tener dinero por decir en tener dinero implica la posibilidad de poder con la persona dedicarse full time a trabajar en el hecho y sin embargo emocionando la tía en lugar de coger ese dinero que la nos ha contado voluntariamente después de la petición que si nos trabamos por sí que nos ha contado que para eso me lo han dado pues en un intento de hacer lo que ha hecho simple de tener una absoluta transparencia otra vez y honestidad en los temas se ha contradicticado bancario y todo los ingresos que se ha realizado se ha contradictor porque no todos los ingresos se han convertido en bancaria y con la totalidad de esos ingresos se han convertido también con eso ¿qué ocurre? que en el trato no me ha dado la de uno no lo ha hecho ese es el único problema entonces tenemos una voluntad bancaria totalmente paralelada y la fundación totalmente paralelada en el básico hasta ahí tenemos de la ganancia que ha cumplido lo decidido es que la fundación tenemos Fernando que debe ir cuando piensan en el buque de las caminas y eso en el libro listo con el libro si, si he visto un disco de un grupo de ahí de Valencia con coronel Campion a la fundación y nada porque hemos y vamos a representar las comerciales todos con un gran estuciano tengo ahora vamos a poner los imprentables vamos a colaborar porque esto no corresponde a nosotros hagan unos carteles para el teatro tienen un tiempo de algo que es lo que hacemos es lo que pasan los pedidos y lo que vuelve todos me llaman y nos han dado una orden que no hay tan tiempo y todo eso seguramente ha sido un día de cárcel de la cárcel que no habrá sus carteles más misterios ¿ha sido algún partido político que es asignante que el político no se ha en el campo de la cárcel que se ha en el campo para sacar a la derecha que pasa que son no en la o que no se en el tema no mira por ejemplo me refiero aquí en Granada cuando estoy en la serie de una ciencia de aquí una ciencia para los profesionales de los perros los locas todos no saben qué hacer conmigo no saben que irán no saben que colaborar y una ciencia en la portada de la ciencia de Granada pues puse la mesa la pancarta y la mesa y el alcalde inaugurando aquella iluminación y lo cual estaba acá y según yo estaba mirando digo de momento ni en la serie y si fue no en la serie pero aquí en Córdoba en la serie de Córdoba estaba yo 7 a las 3 de la mañana porque yo estoy en la serie antes de que la gente llega a la tarde pero la gente no se va y la gente llega a la piel porque yo estaba a la gente como esta mañana 7 de la noche de la mañana y estaba un huevo ahí el equipo de acuerdo pues yo me he olvidado 7 de la mañana pues en una 3 de la mañana por ahí he tenido la misa que la gente y ya dice ambos hay que cuyo invitar ese sí que es lo que puede ser agradezco la mitad cuando cuyo invita que un día con otro no se siente bien porque el doctor así paseando paseando en el interior pues el campeón hasta la entrevista toda la comida toda la comida vía la besa todo el doctor emocionado va a sobrar no hay Pero no, ¿eh? Ni de gente, ni de centro, ni de centro, ni de centro, ni de centro, ni de centro. Es inexplicable, porque no se puede decir, pero uno piensa ahí, pero no vamos a hacer caso de una feria. Desgraciadamente, los hermanos de la feria se convierten en una atracción. ¿De la feria? ¿Por qué? No se hace un artículo como eso. Y usted lo dice, ¿eh? De feria, no lo ha dicho ya normal de cualquier político es que pase de la mano y se va a hacer. No, no sé, porque eso es lo que hace cualquier político, ¿no? A mano le gusta, 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 a mano le gusta. Bueno, pues es como si hubiera maldiado, por ejemplo. En Huelva, el alcalde, llegó, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio un abrazo y me dio la bienvenida. Bienvenida a Huelva. Le doy la bienvenida al nombre de Huelva. Bueno, pues la gente que estaba allí lo vio y le sonrió. Porque la gente que está en la feria son padres, son madres, son hermanos, son primos, son sobrinos. Y que la gente que yo estoy defendiendo. Y que un alcalde llegue y me dé la mano con gritar la tarde de Huelva. Estos días. Y anoche pasó también y volvió a pasar por la mesa a pedirme que esta arriba hay que... Pero no sé, la gente, el alemán de... De sentirse abagado, ¿no? De que la alcalde llegue a saludarte. La de la mano de los que está dando es que no... Y pues el tiempo... Pero yo como que el miedo de la región, como dije, a veces que el jefe... Y que tú como que estás arrimado para nada. Tú no sabes que se nos lo lleva a la ruina. Que se ha mostrado un ojorno, si se nos trata de comienzo. Sí, sí, lo conoces. Lo conoces todas las personas. Sí, bueno, algo de eso. Aquí en este país el político que ha asombrado lo es. No me interesa. Ha habido un pueblo que ha asombrado muchas veces, que han terminado poco, que hay mucho. Ellos crearon la objeción nacional. Y la crearon nueva. Vamos a crear una objeción nacional para perseguir los delitos de Estado. Para perseguir los delitos políticos. Para perseguir los delitos graves de este país. Llegaron unos jueces, jóvenes, con cara de trabocatio, y cuando empezaban a tirar de la puerta, llegaron a ellos. Se hubieron que empezar a ver de qué forma creyeron la objeción nacional. Y ellos también. Y cuando hay alguien que no hace eso, puede dar por eso. ¿De acuerdo? Y luego decir que sí, que sí, que puede estar. Saben todas las cosas. Y se veis, pues, antes de que aquí falta pues un grupo, y después de más a mí, que a comercio humanitario. Me distinto a decirlo, pero no. Me distinto a decirlo porque ha quedado más rápido. Pero no, no, no. La verdad más durante es que a nadie no lo pasamos. Pero a nadie nos enfrentamos todo. Es una historia de mi forma. Ahí ha pasado. Yo, si alguna vez cualquiera de vosotros tuviera tiempo, si quisiera pasar por la fundación, y por ejemplo, para correría con sus vidas, empezar a dar documentos suficientes, y empezar a demostrar las cosas, pues, o sea, como con el de tuca, con el de tuca, y va a salir de todo eso. Sin embargo, de aquí se va a salir, pues, como nosotros, nosotros acostumbramos, es como, yo no entiendo que yo soy dedicado a mi asiento, hasta que el de tuca, básicamente, no, 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 no. Todo el tiempo que he ido trabajando, me he dado cuenta que no lo hago, porque yo podría llevar a cualquiera de vosotros, a hacer un recorrido por las ciudades españolas, visitando las casas de todas estas personas, que no saben dónde corres la suya, ni dónde está suya. Y no lo saben, porque no ha aparecido nunca, porque no ha dado señal de tu vida. Y claro, cuando uno habla de una persona de 15, de 16 o de 17 años, pues, se ha ido a recorrer un poco a otro cuartel, que tenía 8 años. Y cuando ahí dice, no es 1, no es 2, no es 3, no es 4, sino que nosotros tenemos, concretados los últimos 7 años, nosotros tenemos 237 casos en el final de 15 años, que no han aparecido nunca. Nunca. Y los padres están ahí, y las casas están ahí, y los registros civiles, lo que consta, nacimiento de los menores, porque es que hasta, ya, y a un momento, uno se vuelve loca y dice, voy a ver si es verdad que los menores existían, porque es que ya no me lo hemos perdido, pero por el padre, pues, cuando la nora hacía, se ha entrevistado en los últimos 6 años, es decir, lo que su hija, por todo, lo que es que yo creo que es un país. Absolutamente. Y, sin embargo, desgraciadamente, lo único que ha sacado, es que uno va a ganar para cooperarle, otro con decirle que, todos son cosas que son la necesidad, porque si yo se quiera, no nos cuesta nada, y eso se lo ha dicho el ministro del interior, y nosotros su creyente, lo podemos ver a Dios. Y el otro le ha levantado la mano, el ministro del interior, y el último, que era el que más interés tenía con nosotros, y nos apuntó el rubro medio, cuando nosotros, si se nos ocurra, aplicar los ministros del interior, y la gastronomía. Entonces, el problema tiene que ser, de una gravedad, bueno, no es que tenga que ser, es de una gravedad, porque genera una baja social, en este país, el tema de la baja social, es que es un dirigente, porque el real, en el caso de los hombres, de las personas comunitarias, y el poder demostrar al mundo, que en este país, durante casi 14 años, amparados por las fuerzas de seguridad, y por el poder judicial, hay un grupo organizado de personas, que se entretienen, mutilando, violando, asesinando, con dignas y dignas, y es uno de los escándalos, de manera de ser, porque es que podría existir, a la misma manera, no un militar, ¿qué pasa? Que como solamente, somos dos monos, con el hijo de Sánchez Pazna, y ellos con todo el poder, para tener las fuerzas, para vivir cuándo, para discutir sobre la opinión, para discutir con nosotros, en lo que nos ha ocurrido, en el que nos ha ocurrido, pues llega un momento, en que parece, que tiene la nota de ganas, sin embargo, yo creo que una cosa, nosotros vamos a estar, hasta el final, y el final, es que nos maten a nosotros, sobre los sistemas internacionales. en el caso del concepto del crimen, la aparición o el enterradora, y el presentador, de la identificación extraña, ¿es casual, o responde a una desacreditación, de lo que dice? el hermano, el hermano, por supuesto, responde a una, a una campaña, que está, de esta la palabra, de su vida, para convertirlo, que lo sabemos, en el caso del caso del crimen, la gente ya pierda el norte, y empieza a pensar, bueno, pues aquí es que, un día aparece, bueno, un día aparece otro, un día tal, esto es, ya esto es, un caso del caso del caso del crimen, y ya no estábamos, pues ahora estamos hablando de, de tres vidas humanas, de tres familias destrozadas, de los asesores, de los padres, de los hermanos, de los tíos, de los abuelos, pero no estamos hablando de las vidas, o si no estamos hablando de otros, mucho, lo que pone es que este era el peligroso, porque de alguna manera, es un caso que había calado, y ya calado, no, publica, de una forma impresionante, así que está en el país, y entonces, lógicamente, en cualquier paso que nos encontremos, siempre va a dar bien serioso, no solamente va a tener que casarse, y fundamentalmente, para desacelerar los otros, y lo que dice de todo esto, es que, en un caso como, como valencia, ocurrió en Macastre, que también fue un doctor, un niño de 14 años, un niño de 14 años, que desapareció, y apareció, ¿cuántos? No se me llega aquí en la casa, es un maldío en vida, y no ha sido fácil. Y cuando nos acerca, la puerta civil, y la fraternidad, una chica de 15 años, como he descrito, a los hermanos de Pines, y a todos los padres, y a todos los hermanos, a todos los amigos, con los vecinos, han descrito, como era, una chica estudiosa, muy lejos, una chica preciosa, guapísima, que lo único que tiene, como dedicación, es recoger la energía, y pasearse, para recuperarse, con una cosa que ha ido muy bien, todos los hermanos, son chicas cómicas, los dos días, aparece, aparece en cuenta, y mira uno, y dice, no, no, así, o no, así, Cuando uno mira, la chica de, de Sarrae, que apareció, hace poco, en mi cuenta, y nos pregunta, ¿cómo han muerto, una sola? y como necesitaban, se han enterrado, solas, se matan, y se encierran, solas, como susrán, el gobierno, aparece, enterrada, bien, no, es que, es que, es que, se murió, y le subió, un camión, por, 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 los planos, por, entonces, se reinterviene, como, puede ser, que se, era, una enterrada, no, fácil, es que, en el sitio, al guardia, de, uno, es que, una, y, se quiso matar, y al caer, entonces, por el pezal, entonces, compro, la solucidad, lo que pasa es, es una descapadona, cuando dicen esa presión, y, pero, en ese momento, alguien tiene que haberlo, y decir, que, vuelve, como, ya soy, eso, lo que dice, de todo esto, eh, que, siempre, eh, justo, uno, no sumario, sabe, quien, no ha podido matar, el tempiátor, no ha sido, una ley, ¿no? Yo no estaba, preguntando, que, un número, pues, lo que es, en principio, esas palabras bonitas, y buenas, aunque, estoy, claro, de Fernando, el que ha alcanzado, de algo bastante, y, ya se pide una, de incitación, de 200 millones, de pesetas, para la familia, y, y, no sé, qué daño, y escuchas esas palabras, bueno, pero, todo tiempo, pero, es que, no tiene que hacer, 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 y ha sido el único que he hecho en mi vida lo que tenía 13 años, que he robado una de las valencias mundiales de la Vitería. Y es siempre el dinero que yo gasto con gusto, porque es el que sale de mi esfuerzo. El dinero de la muestra es vida. Trabajarnos sin dar cuenta con unos asesinos, que con mucho poder, que tengan mucho dinero que tengan, cuando matan a alguien, no dejan que se dan a unos asesinos. Y es que un país como el nuestro, que no siente que una persona que ha tenido que vivir, pues quizá lo más doloroso que se puede vivir en este momento, es que un día estuve estando en casa y te va a quedar a la noche, y no llegue, no llegue, no llega, y sales a la calle, y te vas a buscar, y no sabes por dónde correr, y no sabes por dónde detente, y siempre hay que pasar una semana corriendo por tu fonte, sin dormir, sin comer, sin beber, nada más que ir a tu nombre de tu hija, que tengas que movilizar el mundo, que no sepa dónde está, que 75 días después le digan que ha aparecido su cadáver, y esos años después tengas que decir, tengo que irme a la feria de Huelva, como hemos estado hoy, estamos toda la semana, y donde vamos a la vida, en cuanto tenemos que ir, pero como estuvimos ayer desde las 10 de la noche, hasta las 7 de la mañana, con un tenderete, y ahí me he recordado, como cuando se acababa la pandemia, y el niño que me ha llevado ayer, y lo grande, o a la de Jesse James, o a la de los grandes asesinos, que se presentan a las historias, como los de AES, y el tipo, que está ahí como una pancarta, que pone la fundación de la casa de allí, esto es lo que ocurre, y esto es lo que está pasando, y lo único que me entiendo es que se haga justicia para mi hija, pues si extravagante de verdad ese país, pero poco merece, y los que vivimos en ese país, también merecemos, merecemos cantar muy poco, y yo de todo lo que sí quiero es agradeceros, el trato, la oportunidad de estar aquí, pero de nuevo modo, sois de las pocas personas que habéis estado expuestos a escucharnos, no es la primera vez, ya hemos tenido contactos anteriores, y nosotros somos los que vamos a dormir, entonces nosotros hemos terminado a las 7 de la mañana, en Vuelva, después de estar 10 horas, frente a una mesa que tenemos de una pancarta, en nuestro tipo de coche, y cuando terminamos hablamos, y estamos en los pasos de trabajo, en Vuelva, y lo que hemos terminado es encantado, después de una de las pocas habitaciones, estamos en la familia, y no es esto de aquí, hay un grupo de personas, con ciertas inquietudes, que nos abren las puertas, y que nos dejan que les contemos lo que está pasando, y que nos concentramos, que luego, durante el día, y en la medida de los datos generales, si algo podéis hacer, o algo si está mal, no es lo que va a hacer, que es lo que va a pasar a la ley. Yo quisiera también deciros algo, que en la experiencia, a todos los que nos estamos hablando, porque aquí hay personas, que estuvieron en Madrid, que nos visitaron, y eso sí, 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 y bueno, las personas que organizaron aquí, yo tuvieron mil profesores, nosotros en este caso, desde el doctorado, desde el doctorado, nosotros los entidades, o sea, como aquello, pues es simplemente, pues una vez más, desde la barra, para que no se pongan, porque para que siempre, para que siempre, para que no se pongan, y eso sí, y es simplemente, pues eso, gente, cuando dicen esto, me veo desde que aquí, bien, pues eso, es un día para nosotros, un pensamiento, nosotros, o aprender, o saber, o escuchar, y pues lo que quiero, que no puedo colaborar, lo que yo no supe, y lo que pasaba, ya que me he hecho una voluntad, pues me ayudaron a los chavales, pues para poder, obtener una sala, donde ellos, poder ir a jugar, y estoy estudiando, y eso es, pues una más, de las. ¿Qué le pasa si no se ha llegado, lo que pasa si no se ha llegado, algo que es, por ejemplo, es absolutamente sorprendente, y lo que sabe si no se puede creer, que es tan increíble, que nadie se lo puede creer, ayer hablaba, porque no lo hacíamos en casa, para que ya no existe, y dice, han venido, dos personas, a decir, que más conveniente, que son buenos, que son buenos, que son buenos, que son buenos, y de tal manera, que alguien convenció, que queríamos hacer la escuela, entonces, pasan cosas, que no, pero si no se va a sacar, igual que en mi espíritu, el señor, lo que estamos dispuestos, es acudir, y ir a cualquier lugar, lo que ocurre, es que un día, en el hospital, no se quita el doctor, no se quita la realidad, pero yo no me quedaría, yo nunca, en el sitio, cuando no se había un foro, ni a descubrir, ni a debatir, ni a hacer lo que, yo digo, que era falta, donde pudiéramos conseguir, entre todos, algo positivo, porque lo mínimo que vamos a hacer, es concienciarnos, de que hay un problema, o que no seamos conscientes, de que no existen, o que podemos hacer. Paso una pregunta al público. ¿Por qué? En realidad, el caso, uno, los respetos, los campos, los respetos, los respetos, el caso, uno, lo reconociba, leer, no se harían, 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 lo que se harían, no se harían, entonces, de que no se harían, por ahí, por ahí, todo eso, a pie, a hobos, se haría. Bueno, pero hay, hay un tema, importante, de que, a nosotros, lo que, lo que más nos costó, lo que le costó, La gente está en el caso de los sumarios, sin embargo, en el caso Alcácer, el mismo día que aparecieron los cadáveres, el decano de Valencia, se presentó a las maníes, que se presentó la cadena de la jubilada de la jubilada. Durante los casi cuatro años en el que este abogado llegó el caso fue la resulta imposibilidad de dar su mayo, se cambió de abogado y para poder conseguir el sumario nosotros tuvimos que llegar a la amenaza física. a colgarle la pierna de una ventana para que la pierna de su madre es que es así de claro es que era imposible y a partir de entonces es cuando nosotros empezamos a hacer probar realmente que no hubiera sido a partir de entonces y gracias a la aparición de los medios de comunicación había llegado a miles de datos y miles de personas que sabían lo que había pasado esas miles de personas y además la gran mayoría bueno pues el que nos infectaba se imaginaba que no sobraba pero evidentemente hay personas que nos fueron facultando a los en el más absoluto de los secretos y empezando a trabajar muy despacio porque no hay un trabajo de directo, de trabajo porque no es un tema fácil pero obviamente lo que se mostraba es que hemos dado contenido el problema es como si hay las pruebas que se puede tratar de trabajar ahora y que tenga el campo así porque no es más fácil pero no es más fácil que no es más fácil que no es más fácil que no es la跑ina no es más fácil que no es la Radina El problema a mí se me ha censurado en todo el medio de la comunicación, yo todavía dispuesto a trabajar gratis, de vista, tampoco voy a trabajar gratis en el tipo de comunicación, es como si estuviera extrematizados, y desgraciadamente es así, es una censura, pero una censura no solamente por este tema, sino por todo lo que se presenta a trabajar. Quizás, normalmente la gente no se haya dado cuenta, desde luego, de cómo ha avanzado la censura periodística en este país, pero si alguien se hubiera aguantado las escentecas y ha analizado que está ocurriendo en los últimos años en este país, no solamente las escentecas, sino en los diferentes programas de televisión y de radio, estaría comprobando que la mayor parte de las redes de discos grandes en este país, o tienen accidentes, o dejan la prisión, o cambian el estilo y el sistema. Gracias. El programa, pues de nuevo, algo de las intereses comunes, conllecables informamentos, y sobre todo, información. Gracias. 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 ¿Se hable de la Santa Iglesia? ¿Se hable de la Santa Iglesia? ¿Se hable? ¿Se hable de la Santa Iglesia? ¿Se hable de la Santa Iglesia? ¿Se hable de la Santa Iglesia? que no se ve el interior, ese que nos ha de proteger. Los niños han amenazado el exterior, pero ya sólo cabe preguntar a las familias que se va a ir a la iglesia que se va a ir. Tienen que pensar, pero sí, que se acaba. Pero yo ya me confío todo lo que he contado. No pienso que por ahí pueda haber alguna punta de lado de Dios. Desde luego serían uno de los pocos caminos que nos quedara por el poder. La diferencia, además, con el debido respeto, con el debido respeto a los temas de la iglesia, hay gente muy rara viviente. Mucho tiempo. Y encima de la Soprana, a saber lo que tienen que ver. No, lo que pasa es que evidentemente es un tema, es un tema del conflictivo, y todos sabemos que es más económico de esa vivienda, que si tiene una lucha por encima de todas las que me han aceptado durante 20 años, que no es la misma. ¿Hay un recubrido usted ya para terminar mi pregunta, Gracias. 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 Yo quisiera añadir una intrusión personal, definida una intrusión que muy pocas veces la vida ha tenido de estar ante personas que conservan absolutamente íntegra y unidad y que están dispuestos a acoger el peligro que sea, a desechar la amenaza que se pueda presentar o llegar a la meta que se haya propuesto. Y, bueno, esto pasa muy pocas veces. La presencia de una persona en encontrarse ante una persona que efectivamente te está demostrando en vez de así, siempre impresiona y pasa muy pocas veces. Ojalá no fuese necesario que a una persona le pasara una desgracia tan grande como la que aquí hablamos, de su padre que ni una hija. Evidentemente, eso me estímulo, pero creo que debemos aprender que esa integridad, esa honestidad, la tenemos aquí presente y podemos aprender de ella y podemos tenernos como ejemplo e intentar limitarlo, aunque no hayamos tenido la desgracia que ha tenido la desgracia que ha tenido la desgracia. Bueno, si el Padre te viene, tenemos un descanso de un cuarto de hora. Si queréis hacer preguntas, seguimos. Si preferís sustituir el pequeño descanso por hacer preguntas, yo creo que nos estamos de acuerdo en apurar, ya que esta mañana ha sido demasiado comprimida y demasiado corta, creo que podemos aprovechar el descanso. Si alguien quiere fumar, sin molestar demasiado, por esa niña, no, a lo menos. ¿Qué es lo que sí? He usurpado tus funciones con una mano. Sí, pero, nosotros realmente son los vientes, que es prácticamente imposible, siendo donde están, a las estragiendas, en un tema de las trámites. Es muy difícil el poder de se mascarar y acabar con todo es posible a través de un cambio de ese sistema de compartimentación. Yo hablamos simplemente que es muy difícil el sistema político de jugar con la gente y nosotros los caminos. El camino más difícil sería cambiar el sistema de estos. Sí, pero mira, yo te voy a responder a eso bajo algo tan simple como lo siguiente. Mucha gente lo dice esto, es que es imposible que, fíjate, que esto es poder, es tan difícil, y yo siempre pensaba lo mismo. Un tren, si va de una ciudad a otra, por muy despacio que lo haya, si no para, al final llega. Lo importante es no parar. Y que cada vez se me va llevando cuenta la gente de que ¿por qué está Fernando? ¿Por qué está Fernando diciendo esto? ¿Por qué Fernando sigue? Es por caprichos. No es porque realmente hay que hacerlo así. Yo sé, y soy consciente, de que esto es muy difícil. Pero, con la actitud de muchas personas, de decir, bueno, ¿cómo no se puede hacer nada? No hay que lo quiera. Con esa actitud nunca se va a hacer nada. ¿Por qué no se puede hacer nada? Sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Entre ellos había uno que era el que estaba gobernador, el alcance. No, no se puede hacer nada. El problema surgió con Luis Solana. ¿Por qué? Con Luis Solana. Porque, bueno, yo ya voy a hablar más de la torta de los profesionales. Pero ahora, nosotros pactamos con... Se compró un pacto con Imperio, en el cual incluía que publicara exclusivamente uno de los nombres de la lista que pudiera salir y cerrarlas. El problema era que se moviló en el suelo, y es que se cambió su cara total, porque se cambió para todos y se cambió para todos. El gran esperma no era el de siempre, el hermano del secretario penal de la OTAN, el Ricardo Hernández. No era el de siempre y así, antes. Pero estábamos respetos a dar norma de cabeza, la Sánchez, que es prácticamente el generador de esta red, que fue el gobernador de la 모양 de la Policía, médico-siquiatra, que además ha elaborado una curiosa teoría que tenía la norma de la OTAN. En Inglaterra, un tema quizás estrictamente complejo, pero bueno, que en otras cosas plantea la curación de la depresión mediante estos violentos y fundamentalmente mediante el asesino. Vimos el nombre de Alfonso Caldero, vimos el nombre de Luis Solana, vimos el nombre del público de cine, que es la persona que más monta todos estos datos cinematográficos donde se puede hacer estos hechos que le dicen. Pero se firman, se firman porque es la única manera, además de la grupo, es decir, el grupo se mantiene porque sabe que está todo su futuro, incluso hasta las nuevas personas que quieran parecer, porque se utilizan para generar poder político, poder político de general, decirle a una persona diferente que tenemos una reunión esta noche y aparece un tiempo. Y si esa persona aparece en la reunión y se encuentra en lo que hay, bueno, pues puede estar todo lo que está obligada, pero está firmado y está en santo. Y si había sido, recibe una llamada en su despacho y dice, necesitamos que nos ayudes en esta concesión, yo, que no estoy dispuesto a hacer esto. Bueno, pues mira, tenemos mandado a casa una cita de vídeo, que nos gustaría que le echar a la cita de la presión. Entonces, bueno, todos estos hechos no son ideas, sino que están comentados, vamos a ver, que hay mucha documentación, pero mucha documentación que demuestra que celebran orecías. ¿Incelerar orecías en este país? No es muy bonito. Y ya no podemos explicar, estamos hablando de menores, que es un nuevo juego, de las personas subordinarias de celebración, incluso personas públicas, pero no podemos explicar. Y ya no podemos explicar que sean menores y que se producen actos de violencia y de la que la gente se va a poder evitar, pues nos tenemos que basar. Y claro, es que tenemos que ver, que luego, sin tener dudas, al menos estas personas que están implicadas, yo, claro, que los jóvenes están muy por encima de ahí. Pero que como no tenemos todas las pruebas que nos hay, tampoco podemos sinceramente dar, pero de luego, sin tener dudas, estas personas que les ponemos a hacer toda la vida, y eso es que nos hay, tampoco hemos visto los mejores, porque todas las entidades, pero eso es lo que nos hay. En el palaje, ellos están en el palaje. Gracias. ¿Puedo hacer algo? Después si... Porque yo suelo que hubo una campaña al principio de una propiedad firma que nos puede hacer una canción impresionante. ¿3 millones? Efectivamente. ¿Para los modos? Que para algo... O sea, ser bien no ha servido para nada. Tiene que hacer un poquito de ruido, supongo. Sí. Y después la manera de... Por ejemplo, ¿qué ha de nosotros podíamos poner en contacto con usted? O si alguien que no se haya encontrado algún tipo de inquietud, algún tipo de problema, se nos podían hacer un teléfono, etc. Sí. Bueno, pero es de... Yo, compañero, por fin, organizarnos... Mientras hacemos la recomendación, ahora no son fechas de oportunas para localizarnos porque estamos con una feria, estamos preocupados totalmente, pero bueno, sí que... que actualizamos la respuesta. Bueno, y tenemos un apartado de correos que se pongan al cliente al caso de que no es... que se pongan al cliente 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 al cliente. Que estéis dispuestos a ayudarnos porque... Bueno, lo que sí, os queremos un poco avanzar y a lo mejor, nos gustaría contar con vuestra ayuda y no vamos a hacer tele. Es decir, quizá para nosotros hay algún momento de empezar a hacer algo más. Empezar a hacer algo más significa... movilizarse y empezar a trabajar. Ahora que empezará a salir a la calle, y nosotros tenemos que ponerlo en pila, pero no ponerlo en pila, pero no ponerlo en pila, es decir, que hay que aceptar, no sé, una puerta al canal de pila con pila, es decir, que no nos vamos a levantar el trabajo, nos sentaremos, efectivamente, todo esto será hecho clarificados, pero yo creo que ha llegado el momento de... que para publicarse, a menos de sacar un problema fuera de nuestras fronteras, que es lo que nosotros tenemos previsto a partir de septiembre, de para... a sacar todos los torsiones y toda la organización, que son las distintas organizaciones, que son las que se van a necesitar los sistemas, por lo cual, y a todos los torsiones, por lo tanto, que nosotros trabajamos, de cara a ver si, en el caso de que no se ha tenido, hay un plan que pueda. Sí, pero, la pregunta es, o sea, ¿nosotros teníamos posibilidades? Sí, pero... O sea, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿en qué podríamos colaborar personal? Hombre, lo que sí me gustaría es lo que podría decir cosas... Ya hablamos directamente con la Fundación. ¿Puedo decir que sí? ¿A nivel de personal? ¿A nivel de personal? ¿A nivel de todos lados? ¿A nivel de amigos? ¿Qué tal? Hombre, va a ser básicamente esa realidad, ¿no? O sea, la idea es que, nos confundimos de que están publicando cosas, pero que no es un fenómeno, además, único. O sea, los oficiales, los candidatos no serán los países en los nacionales, no es un fenómeno, los países en el caso de los políticos. Todos hemos explicado, algunos personas de alto poder social y económico, general, género simpólicos escándalos, y el presupuesto, evidentemente, nuestro país es el único donde no se leone sincrono de hoy, no sé cómo todos, sino como todos, evidentemente, es el que más genera territorio de público, porque las universidades están ahí, los efectos escándalos en este país. los oficiales de los estados en la cifra más alta de la actividad en los que no lo tienen Yo creo que, perdona, pero me pasó la palabra, lo que es fundamental es un poco lo que nos ha pasado a todos si una persona analizaba lo que decían en los programas de televisión y veías evidentemente que decían la verdad y lo conseguías transmitir la sensación, como ha dicho la verdad, al conocerles, también fue muy evidente, una sensación que a mí personalmente me ha marcado y es transmitir, como he visto a todos, muy interesados transmitir este tipo de sensaciones y sobre todo combatir la frivolidad este tema, desgraciadamente, cuando estás con amigos, cuando estás con gente ha llegado ya a una situación en la que uno se permite una broma, en la que prácticamente se les deja como locos y, ante todo, poder poner delante la capacidad de indignación, y eso no es así es un tema muy grave para la broma yo conozco a este señor este señor dice la verdad está sucediendo eso no solo en España en toda Europa y que la gente haga y convirtiera que le puede pasar a él y aunque no le pudiera pasar a él que le pasa al niño que tiene su vecino que está pasando la cosa más horrible que puede pasar en una sociedad con esto con esto la corrupción de los políticos el legal la ETA es es una minuta es un problema pequeñísimo con el que nos esté dividiendo una casta de personas capaces de asesinar a los seres más inocentes que hay en nuestra vida entonces creo que eso es lo fundamental salir de aquí y poder transmitir ese tipo de ideas y convencer a la gente creo que puedo hablar del mundo del partido si os sentáis en algún sitio si hay alguna algún tipo de buena gestión pública y necesitar que alguien se siente con nosotros creo que está en el fondo un poco de miedo eso es un buen llamamiento que hemos empezado a la actividad a todos los que hemos nos he comentado que llegará el momento donde es que digamos hasta aquí tenemos la noche que a a partir de aquí tenemos que levantarnos a la calle y a la calle y nos fijamos y si no se trata de decir en ese momento a bueno gracias es que yo me gustaría además mucho que se ha habido dos ritos y cinco casos sangrantes y similares además en un corto espacio de tiempo imagino que si lo estéis solamente vosotros batallando de esta manera es decir los dos típicos familiares directos no se han puesto de acuerdo de alguna manera o han saltado a la calle pues si es también ese decir bueno no pasa nada le decimitamos no recuerdo usted que no no si es es otro problema mucho más sencillo mucho más humano la gente quiere continuar la gente no se nadie se puede imaginar lo que se pone para imaginar la tierra y para ese tipo de vida pero no para él sino para todo su entorno todo su entorno significa pues que su entorno en plena con su vida en el pasado con el primero de un día el ver como su hijo pues yo dije que traigo al colegio porque estaba ubicando en clase porque los compañeros de la tierra que habían visto las fotos de su hermano de su hermano de la tercera le está asignado constantemente por el de porque sabe que sus hijos que han perdido la importancia personal que tiene su vida siempre son los hermanos de vida el saber que tiene es la llaga abierta que está que lo que pasa y la gente sabe que a su hija no se la va a caber que no puede hacer nada ya por ella que tiene unas necesidades primarias que son las económicas que tiene que trabajar que luego a lo mejor tampoco tiene el carácter suficiente y lo que pretende porque lo que ha intentado toda la familia con el mayor cariño y todas las personas que han tenido a Fernando decidiendo en la humanidad deja vivir porque no es tú es todo el que sigue todavía con una tragedia y la gente lo que busca es por llegar con tu barra no sabe qué hacer hasta ahora la gente se ha sentido desamprada y yo te hago paso a las autoridades hay una gente llega también a las instituciones en este país la gente cree que cuando va a un cuarto de la guardia o una comisaría policial le dice estamos investigando estamos haciendo todo lo posible cuando va el juzgado cuando sentado viene le dice todo va bien creen que todo va bien creen que como es lógico y lo normal el Estado ha puesto en manos de unas personas a las que él paga también para que cuando ocurra una situación de ese tipo él pueda descansar y si no creen y muchas veces nos toca a nosotros el hacer el papel de abogado del diablo estar convencido a un padre de decirle que lo vamos a ver si el hijo ha desaparecido en tres años ¿cómo te puede creer que lo está buscando? ¿tú has visto a alguien de la guardia civil del cuartel de tu pueblo que salga hoy por la mañana a buscar a su hijo? ¿cuánto hace que dejaran de salir a tu padre? hay que intentar convencer el fenómeno así de nuestra mujer ¿cierto? no, 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 esto es el que hará esto es así que esto es cuesta mucho y en esta vida algo que parece lo básico y lo normal a mí al principio cuando yo era con don Fernando García lo que más me llamaba a poder salir de la atención es que todo el mundo le daba mucho dinero a mi tía ¿cómo te puede tener mérito que un padre que le ha matado a una hija salva a buscarla y a mí? pero bueno que salida a buscarla a buscarla eso no tiene mérito o sea ¿cómo voy a hacer que has explicado? no sabía cuando estuvimos en la vida que hayas empezaba a dudar de la corrupción y me van a estar y con los padres que su hija había desaparecido el día que nosotros fuimos porque lo recuerdo hacía cuando iba y había aparecido la policía y le decía hablaba el pasado de su hija y no está corriendo por el campo buscando a su hija es lo que no tiene bueno pues eso no lo hace nadie no hace la gente sentarse y quedarse y no entonces cuando estamos en la mesa y la gente y todo el mundo le dice enhorabuena a mí no lo dice enhorabuena es un caso excepcional que un padre que su hija ha sido violada mutilada y asesinada esté pidiendo lo único que se puede pedir ya para ella porque no lo puedo pedir la justicia yo quiero justicia y pedir eso ha creado un personaje como superfán y se te da un poco la idea de cómo se cuenta cuesta mucho dar el primer paso de cualquier cosa hasta en situaciones a través como yo es decir es que mi hija es una mamá una mamá tiene que ser muerta y me tiran a mí al primer día y yo la recrimina a la tarde porque acá nos está matando porque acá depende de nosotros de nosotros y se ha hecho para llevar a la vez y hoy encuentro en esa bobita de ella ella está así conmada y dentro de la de un país y todo el mercado que está y volviendo a la gente de la clase pero al momento volviendo a la vez de la noche y hablamos de su hija en el pasado y cada vez de los dientes lo rían y no entendía cómo podían haber ido tranquilos a todos pero sí no entendía es raro cuando llegamos nosotros acababan de entrevistarse en su propia casa con la de la casa del gobierno una especie de policía y es una de las mismas que la de la vida que estamos haciendo todos nos vemos de peinas en los centros de las vías a un grupo de gente de la población de vida y de voluntarios buscando colocando buscando como buscando porque varias preguntas me da lo que está haciendo y de la tristeza cuando de que de cómo estamos en los palos y están en casa y están en las vías que quieren yo pienso que es inserbilado como la pena es lo único que se lo van a tratar de lo único que se lo van a crear el día no sé lo único que se lo van a pero lo que tú haces para que creas que se salga y por lo que se van a cada día y muchas y una vez que se lo que se vلة es y es lo único que se lo que se de que es lo que se va a que se lo que se lo que se le hace se se lo que se lo que se todo se lo que se lo que se lo que se y a Gracias. Gracias. Gracias.